En directo desde la Cámara de Comercio, en el evento Impacto Económico del AVE en Murcia. En la elaboración del estudio, realizado por la ingeniera Muruera, se han realizado las experiencias en ciudades españolas similares como Málaga y Alicante. Y también las estrategias de aprovechamiento de las comunicaciones de otras ciudades europeas como Francia, Holanda y Alemania. Quiero agradecer de nuevo a la colaboración institucional de la Cámara de Comercio de Murcia y esperemos que el estudio que se presenta sea una aportación positiva para conocer las oportunidades que nos ofrecen estas modernas infraestructuras. Que deseamos que muy pronto puedan estar disponibles. Gracias. Gracias. Como nos ha hablado, vamos a presentar el estudio de las oportunidades socioeconómicas en el día de la llegada de la AVE. En primer lugar, el objeto del trabajo sería estimar la demanda de viajeros y una segunda parte de ver cuáles son las estrategias socioeconómicas idóneas para aprovechar al máximo la llegada de la AVE. Por lo tanto, el área de influencia que tendría, la llegada de la AVE, se han visto situaciones análogas a la detención de Carmen de Murcia, como pueden ser las de Málaga y Alicante y estas acciones de tamaño similar. También se han estudiado la llegada de influencia en la población, el índice turístico, el índice de actividad económica, la competencia con la carretera y la enfermedad de la AVE. Por lo tanto, el área de influencia que tendría la llegada de la AVE a Mustia sería toda la región de Mustia, es decir, todos los municipios de la región de Mustia se verían beneficiados desde Cartagena hasta también la región de Tendorca. Y se ha de decir que, bueno, este proyecto también se podrá realizar en el futuro de igual forma para Cartagena. Se estima que actualmente hay una solicitud de un viajero y la tendencia es que con la llegada de la AVE se multiplique por tres estérmulos hasta llegar a 1.600.000 pasajeros. Tenemos el ejemplo de Valencia que en el primer año de la llegada de la AVE supuso un aumento del 200% más de viajeros y en la eficacia supuso el 70% de años. Gracias. 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 más cercana a la extracción del carril, que es un método más educativo que el método Long Place, que veremos a continuación, y también se han estudiado países europeos como Holanda, Francia, Alemania y ciudades con una vez en la América. El método Long Place relaciona a la fuerza de transporte ferroviario con la institución, la generada económica que tenemos en un radio de influencia de 500 metros alrededor de la estación. También veremos la generación de empleo a largo plazo que tendríamos, pues se localizaría alrededor de la estación del Carmen debido a la gran atracción, pues nuevos empleos, nuevos negocios como tenemos. Tenemos dos escenarios comparativos, uno es el escenario actual, sin AVE, y otro es el escenario cuando llegue la llegada del empleo. En el primer escenario, sin AVE, lo es actualmente, pues bueno, aquí aparece el modelo Long Place, la representación de estaciones que existen en Albacete, Alicante, Valencia y la diagonal, marcaría pues el equilibrio que hay entre la fuerza de transporte y la calidad económica. Es decir, que bueno, todos estos datos se basan en el estudio economédico, que es un fundamentador y que muchas veces encontraría y no los escenarios. Si pasamos al escenario B con la llegada del AVE, pues se puede observar que el aumento de una mejora del transporte público, del transporte del AVE generaría una potencialidad de la actividad económica de un 17%, entonces sí se hace una mejora del transporte media. Sin embargo, si se hace un aumento de esa llegada del AVE de forma máxima, es decir, el potencial máximo que obtendremos sería un 21% de aumento de la población y del empleo en determinados sectores económicos, como puede ser educación, salud y cultura, distribución industrial y servicios. Aquí aparecen los datos, ese aumento de porción de empleo puede ser hasta el 21%. Y la segunda parte de este estudio, que son los aspectos destacados en otros países europeos y en esta zona de Maragá y Alicante, que veremos a continuación cómo se pueden aplicar a la región. Bueno, podemos ver en los precios la frecuencia y la intermodalidad, que habrá turistas que sean más sensibles al precio, bueno, pues se generan descuentos profesionales, de grupos, familias, y luego los viajeros que tengan motivo laboral y educativo, ¿verdad? Que van a tener sentido frente a la fecha. Y la intermodalidad, pues todas las estaciones nacionales e internacionales ya son intermodales, como es el ejemplo de Maragá. El impacto en el sector hotelero-emobiliario, sobre todo con el aumento de la segunda residencia, se aumentarán los viajes en el fin de semana, los viajes internacionales, sobre todo en los viajes de ciudades con más de negocios y ciudades de segunda residencia. Y el impacto sobre actividades que crean sinergias con el perfil de turista que llega en el AVE, por ejemplo, no olvidemos que en la provincia hay 12 anjos de gol y bueno, esos jugadores se alojarán en las residencias, en hoteles, también se observarán en el sector de deportes acuátricos. El impacto sobre los sectores de negocios y oficinas, es verdad que en el estorno de la estación del AVE se recalculan muchos suelos y se ha estimado que cuanto más nos acercamos a la estación donde existen AVE, hay una mayor densificación edificatoria en altura para generar nuevos negocios de empresas y productos que se observan en países europeos. Y por supuesto, la estación de Francia, la estación de Rotterdam, donde se ve en Stuttgart, en Alemania, donde alrededor existe un método de negocios. Y en Málaga, donde se ve en Stuttgart, la estación de los hoteles y los edificios de la agricultura. En general, incluso la oficina de los hoteles es común y las situaciones de alta velocidad nacionales y internacionales. Bueno, como resumen de la atracción de empresas, apenas existe una descentralización de grandes empresas desde las locales metrópolis hacia metrópolis medias y que hay una sustitución de empresas regionales en el entorno en las estaciones de la agricultura en los medios medias y aparecen oportunidades en los medios medias para empresas por hora de servicio de grandes empresas desde las locales. En el impacto sobre el número de congresos y su localización, hay un aumento de asistentes a congresos que va de la mano de alojamientos en hoteles y en las instituciones de silencio. Por lo tanto, eso también se puede aprovechar para potenciar la llegada del aumento de congresos en los medios medias. También la distancia. Se estimaba que, más o menos en los países europeos y en el resto de ciudades también la duraduría del AVE, la distancia desde los congresos hasta la estación es de 1.500 metros. El impacto sobre el turismo cultural, es verdad, que el aumento de la oferta cultural es que se realiza el turismo. En la región tenemos un número de museos con colecciones museográficas, algo se prevé un gran aumento de los museos y el tipo de turismo. Al igual que con el turismo del vino, el enoturismo, se podrían crear rutas por el turismo de palomillas, yecla y bullas, viendo las cartas de pina, lo que genera también alojamientos. El patrimonio histórico y cultural no solo beneficiará a Murcia la llegada del AVE, beneficiará porque se harán rutas por todos los municipios de la región. También favorecerá el turismo de peregrinación a Caravaca de la CUR y, a un buen resumen, se puede potenciar paquetes de hábiles a tocar, que generen visitas a otras ciudades de la región de Murcia, comentando que hay un estudio cultural, y genera también ese turismo de peliplaya, del turista extranjero, que utiliza lo que se tenía por las citas en paz. Las estrategias para mejorar la calidad y el entorno urbano en la estación, pues, se tiende a liberalizar de vehículos al canalizar todo el entorno. Tenemos una estructura francesa y todo lo que ha analizado, ejes comerciales, y, pues, en Alemania y en todas las zonas se van a realizar. Aquí, en la definición de Murcia, podemos tener el ejemplo de un represento de Murcia vio, que se planteó un fenómeno de la acción, y en todas estas zonas se habrá tonalizadas, por lo tanto, regaló muy bien a la ciudadana. En las actuaciones en el interior de la acción, pues, por último, por supuesto, podemos realizar y valorizar nuestras acciones de Carmen y presentarla. Por tanto, en modo resumen, se puede decir que el AVE será el triple de viajeros estimados en milos y milos. La generación de más de 21% en los sectores de población occidente y sectores económicos de empleo. Estrategia de promoción para mejorar los resultados económicos, pues, en la intermodalidad, para localizar actividades productivas económicas. Luego, posibilidades para el turismo, de hoteles, de restauración y de golf, para tener en cuenta los perfiles de turistas asesibles al precio de los turistas low cost. Las oportunidades en el sector inmobiliario de segunda residencia. También se cambiará el espacio urbano en la estación, generando oficinas, hoteles, museos, ejemplares y comerciales. Y celebración de todo tipo de congresos también aumentará. Comenzamos el tipo de utilismo cultural de vino, de patrimonio histórico cultural, y prestación como hinto y como escaparación de muestra. Por lo tanto, la llegada del AVE suportará muchas oportunidades en su gran red. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Se queda abierta la... Esos turistas. Se ha hecho un pálculo más duro. No sé si se espera de la venta, de los 70 millones de euros. Sí. En el estudio... Al micrófono, por favor. En el estudio, aquí, creo que se habla sobre todo del entorno de la estación, lo que puedo suponer en el entorno de la estación. Luego, en el otro estudio que se hizo, se habla de unos 70 millones de euros anuales, pero se verá solamente en el ahorro de tiempo. O sea, era una estimación muy, digamos, muy agotada de lo que podría suponer que en 20 años se la han salvado por un par de millones de euros. Pero era solamente lo que suponía en el ahorro de tiempo. O sea, el hecho de que los viajeros tardaran de 5 horas a 2 horas. Esa es una estimación que se van a tener los estudios de gráfico. Solamente el ahorro de tiempo se suponía 70 millones de euros. Pero, claro, lo que no se ha estudiado, que es un tema muy importante de estudiar, es cuál es la influencia, lo que supone, de, bueno, pues, de empleo adicional y de generación de valor añadido en el entorno y también alrededor de la gente. En ese tema, pues, también incluido, pero pesado. Será bastante bueno. ¿Por qué el incremento de la población residential que aumenta? Porque el empleo sí, pero ¿por qué va a venir más gente a vivir? Bueno, pues, el modelo... Genera un 21% de aumento en absolutamente todas las votaciones y sectores. Y, por lo tanto, también se ganaría, como he hablado, en el edificio sin altura. Por lo tanto, claro, generaría corrupción a la información. En el edificio sin altura. En el edificio sin altura. En el edificio sin altura. ¿Se estudia en Puerto Carriol? ¿Se van a haber beneficiado en el entorno de la población o en el área de influencia? No sé qué dimensiones puede tener. Sí, el área de influencia del metro en sí han sido 500 metros, pero, bueno, los barrios que se pueden haber beneficiados, pues, son el barrio del Carmen, evidentemente, barrio Mar, Santiago de Cimo, Santiago de Cimo. ¿Ese aumento del 21% es al año cuando esté el AVE en...? Es a largo plazo. A largo plazo, pero hay un... que se creen nuevos hoteles alrededor... Pero eso en tres años, en cinco años, en dos... O sea, desde que... Bueno, a largo plazo es a lo largo de los años. No hay años, dos años estimados para a lo largo de los años. Entonces, a largo plazo, aumentaría la población y el empleo en un 21% en este área de 500 metros, ¿no? Exacto, 500 metros alrededor. En los barrios... ¿Han tenido en cuenta en el estudio un elemento corrector? Porque hablamos de Málaga y Alicante, que son ciudades, eminentemente, con un turismo fuerte. Murcia, en ese sentido, ocupa un papel secundario, terciario... No sé si ese factor de corrección lo tienen en cuenta en ese estudio. Bueno, en el estado, evidentemente, se compara con otras ciudades, para... De hecho, en el método aparecen todas las estaciones que hay alrededor de la Capaceta, Alicante, Valencia, para estaciones tanto grandes como pequeñas, y todo eso lo hace para enriquecer el modelo y que se vea que tiene validez y que tiene fundamentos. ¿Es transportable los porcentajes que se han producido en Alicante y Valencia a lo que puede suceder en Murcia? Sí, claro, por supuesto. En el sentido de que hay estudios hechos en el sur de Uruguay. Han dicho que reducimos una hora y media el tiempo de viaje a Madrid, que serían dos horas, ¿no? De Murcia a Madrid, dos horas y media. Dos horas y media, por supuesto. Yo le quería preguntar al presidente si el documento lo van a hacer llegar al Ayuntamiento, a la Comunidad Autónoma... ¿Documento está público o no está web? ¿Puede acceder ahí? Y luego ya la difusión institucional tratamos con los estudios. ¿Está público? Quiero preguntarle también al presidente después de exponer aquí ¿Qué valoración hacen ustedes de la Cámara de Comercio de las oportunidades y los retos que se presentan en este estudio? ¿Cómo lo valoran ese crecimiento del 21%? Sí, ya lo hemos comentado un poco yo en la intervención primera, ¿no? La preocupación nuestra de la Cámara siempre ha sido defender los temas económicos, ¿no? Y esto es un tema económico. Y muchos, por ejemplo, que lo que pasa es que ha llegado a la AVE y también a Alicante, y a Murcia no ha llegado todavía. Y claro, quiera que no, pues nos van ganando ventaja, y ese es el problema que tenemos. Y la Cámara lo que está deseando es que la AVE esté en marcha, esté funcionando, y para poder todos los sectores que intervengan en el desarrollo de la región y de la ciudad, en este caso, lo que sea lo más rápidamente posible y lo más efectivo posible, que no le haga falta. Porque el turismo ahí lo tenemos, se pasa con el turismo de playa. Cuanto mejor sean las condiciones para beber y más servicios hoteleros, etcétera, etcétera, más gente viene, ¿no?, que es lo importante. Y cuantos mejores medios tengamos, que en este caso es el AVE, que estamos, lo puedo repetir una vez más, deseando que llegue, deseando que llegue. Y también quiero aprovechar para lamentar en las... que no hemos discutido aquí previamente sobre... Estamos hablando del tema económico, de los beneficios económicos que va a suponer la llegada del AVE. No estamos hablando si se hace soterrado, si se hace por el aire o se hace por donde sea. No queremos... por eso no hemos permitido que aquí entre la plataforma, ¿no?, en el sentido de que no se trata de hacer reivindicaciones de un tipo determinado concreto, sino que venga el AVE y lo antes posible. Eso sí me estoy explicando lo suficientemente en realidad. Muy bien. Yo quería saber, han hablado de un 21% de incremento del empleo, pero sobre qué cifras, de qué cifras parten, de cuántos empleos estamos hablando, de cuánto tiempo. Los presupuestos han recogido el número de empleados que hay en ese radio de 500 metros en todos los sectores. Educación, salud y cultura, distribución de industria y salud. Están los datos recogidos siempre. En una tabla aparece. Lo que pasa es que no hemos detallado cada número de cada sector. Comenta que es un modelo, digamos, muy rápido, muy rápido. El modelo matemático... Es un modelo matemático para la oferta de transporte que hay. Se han visto las direcciones, frecuencias, número de trenes que llegarían con el AVE. Y luego, por otro lado, está la inyección de actividad económica, de ese número de población y las ciudades que nos pueden ver. Una pregunta. Habitualmente, este tipo de estudios suelen ser estudios socioeconómicos, ¿no? Aquí solamente se centra en lo económico. ¿Han estudiado el impacto social real que tendrá la llegada del AVE en estas condiciones en los barrios del sur? Bueno, se habla sobre todo del impacto económico. Sí, es verdad, pero también tiene relación con lo social. Por eso hemos visto el aumento de actividades como el barrio de golfas, de hoteles... Todo eso afecta también a la sociedad. Creo que... No se ha detallado con una forma exactamente, no se ha cuantificado el estudio social. Podría ser uno de los proyectos que podemos llevar a cabo, pero ahora no se ve más importante. Gracias. Una pregunta más. Pues reiterar el agradecimiento y que aquí estamos, de intervención. Intentado, muchas gracias. 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 Le puedo hacer una pregunta que me están haciendo por internet. ¿Cuál es la fecha segura para la llegada del avión? Ahí no hemos entrado ni tenemos datos concretos. ¿No hay datos concretos? No hay datos concretos. ¿Ni un intervalo de tiempo tampoco hay? Bueno, yo creo que el tiempo está preguntando. No, no, el tiempo que va a tardar en llegar el avión a Murcia. Es una preocupación muy habitual que nos preguntan. Depende de la hora. Depende de cómo avance la hora. Si la hora avanza rápido estará bastante pronto. Pero como muy pronto, muy pronto, en el caso, en el mejor de los casos, hay una fecha. Es que no hemos entrado en si es el que viene por arriba o el que viene soterrado. De todas maneras, es que esto no es objeto del estudio. O sea, lo que se ha presentado está claro. No, pero claro, me refiero a que los parámetros económicos también difieren en función del año en el que se toma en cuenta, ¿no? Entonces, no es lo mismo que llegue el avión en el 2022 a que llegue en el 2019. Por eso decía que en qué año se supone, o sea, en el estudio qué año se ha tenido en cuenta a la hora de… El plazo en economía son diez años, medio cinco y corto tres cinco. Eso es, eso refería. Según dice, en la última reunión que ha habido, la financiación está asegurada. Sí. Que eso es lo importante. O sea, que estos datos son para tres, cinco años, lo que ha comentado. Mucho, mucho mejor. A largo plazo, ha dicho. A largo plazo. No, de lo que precisamente… No, pero no, en la llegada de la B, menos un año o un año y algo, si llega… Si estamos hablando de efectos máximos, lo del 21% y demás, pues bueno, no va a ser el mismo año que llegue. Pero te quiero decir que el estudio no ha entrado eso. Sí, como en esto hay tantísima confusión, hay tantísimas fuentes que dicen tantísimas cosas… Pero la fuente de información son los políticos, no somos ni los profesionales ni los empresarios. Claro. Porque esto no era una cuestión de tipo político. Sí, no, era económico. Era el tipo económico. Es beneficio, claro que es beneficio. Beneficioso para Murcia, ¿no? Y eso es lo que estamos discutiendo y comentando, ¿no? No queremos entrar en el que tiempo, el mínimo posible. Era para situar el beneficio económico dentro de un marco temporal, era para eso. Pues si te pasa, vuelvo ya a repetir una vez más y ponemos como ejemplo otra vez el tema de la autovía de la Alicante. Es que no tiene sentido que llegue a Alicante y darle 10 años en llegar a Murcia. Y esto pasa lo mismo, ha llegado el AVE allí y no lo tenemos aquí. Y no tiene sentido. Y esa es la queja que podemos tener en el mundo empresarial a través de las opciones empresariales o a través de la propia Cámara de Comercio. Por eso estamos intentando hacer y demostrarle a la gente, a la sociedad, los beneficios que supone la llegada de la alta velocidad a Murcia. ¿Y ahí ha hecho o habrá un estudio también económico sobre la llegada del corredor del Mediterráneo? Es que el AVE es la llegada del corredor Mediterráneo. Es que es lo mismo. Es lo mismo. Estamos hablando que el corredor Mediterráneo llega previamente hasta Algeciras. En la primera fase, por decirlo de alguna manera, hasta Almería. Que previamente estamos trabajando con esa labor, ¿no? Apoyando todo lo que sea adelantar y acelerar el tema de la llegada del corredor Mediterráneo por toda la costa. Porque además merece la pena. Económicamente supone unos beneficios enormes. ¿Estamos? Pero hace falta eso, que llegue. Que es lo que estamos peleando por ello. Aquí nos están preguntando, porque estamos en directo también, nos están preguntando sobre que el corredor del Mediterráneo si va a llegar por fuera. ¿Eso en el proyecto estaba contemplado que llegara por fuera de Murcia? Nosotros defendemos el proyecto del Fermet. Lo que pasa es que es un tema muy técnico que ahora, en fin, no es cuestión ahora. Primero que hay que tener conocimiento para hablar de él, ¿no? Pero el corredor Mediterráneo ideal es el del Fermet, que está diseñado, que nos une con toda Europa. Muy bien, pues muy mal. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, pues hasta aquí hemos acabado esta retransmisión desde la Cámara de Comercio en Murcia. Gracias, Dani Zaragoza, por su inmensa labor en esta retransmisión. Cecil Ocea, la realidad contada por sus protagonistas.